El 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos culturales de diversas regiones en varias partes del mundo enalteciendo la identidad nacional. Igualmente se rinde homenaje a todos los estudiosos, investigadores y difusores del folclor y tradiciones culturales de los pueblos. Con la celebración de esta efeméride se efectuó un sentido de reconocimiento al arqueólogo británico William John Tons quien utilizó por primera vez este término en el año 1846. Tons escribió artículos para una columna semanal titulada Fort Lord en la revista británica de Atenaum. Dicho neologismo expresaba el saber del pueblo, conjugando los términos Fort Pueblo y Lord Saber. El folclor se define como una expresión cultural que abarca las tradiciones, creencias, expresiones, leyendas y costumbres populares que son comunes de una cultura, subcultura o grupo social. El folclor manifiesta el sentido de pertenencia, arraigo y acervo cultural de cada nación mediante aspectos tales como su música, bailes, celebraciones y muestras artesanales formando parte del patrimonio material e inmaterial de los pueblos. Se han determinado diversos criterios de referencia acerca del folclor dado que no todas las manifestaciones populares pueden ser consideradas como folclor. El folclor representa la identidad única e irrepetible de un pueblo o nación de carácter anónimo puesto que no se establece algún creador de la tradición folclórica. Los saberes y tradiciones son transmitidas de generación en generación mediante el arte, la literatura, la música y la escultura. El folclor está basado en expresiones, creencias, supersticiones y vivencias tradicionales sin argumentos lógicos o científicos. Las principales expresiones del folclor son las siguientes material, referida a los objetos físicos que identifican a una cultura, tales como artesanías, obras de arte, arquitectura. verbal, relacionada con los dichos, expresiones, fábulas, historias narradas y canciones transmitidas generacionalmente. costumbres, estas están estipuladas por hábitos de vestimenta, culinarios, actividades de ocio y arte popular. Cada país celebra este día mundial de diversas maneras, aunque la esencia es la misma, enaltecer y preservar las tradiciones y costumbres de cada pueblo y nación. ¡Que viva el folclor! ¡Que viva el folclor! ¡Gracias!